Si les llegó a resultar extraño Fatum Betula, este juego va a ser todavía más confuso y poético a la vez. Este juego lo he traído al canal gracias a las votaciones en la pestaña de comunidad. Al momento en el que escribo este guión, la encuesta quedó así. Como dos estuvieron en empate, entonces decidí empezar con Off, un juego que me llamó la atención por su enigmática y atrapante historia, además por su icónico personaje, el bateador. Sin mediar palabra, comencemos. Siéntase cómodo mi querido espectador y disfrute del video. Off fue lanzado al internet en el año 2008, hace 16 años atrás, creado por el francés Mortis Ghost, siendo un juego desarrollado en RPG Maker 2003. Como era de esperarse, el juego originalmente estaba en francés. Gracias a que obtuvo tanto reconocimiento en internet, se tradujo en diferentes idiomas como lo son el inglés, español, portugués, polaco y hasta japonés. Casi que alcanza la misma cobertura que un juego AAA. Este juego conserva el clásico estilo 2D que nos puede ofrecer RPG Maker, con la particularidad de que su entorno ha sido encantado por un diseño gráfico bastante peculiar, y a su vez, dándole esa originalidad que lo hace destacar tanto. Unos dibujos sencillos, pero a la vez enigmáticos. Se mezclan de manera armoniosa, con un entorno simple y a su vez bizarro, pues nadie se imagina que en un mundo plano y hasta algo colorido, se iban a encontrar personajes poéticos y confusos. Se podría decir que es un juego de aventura, pero que se mezcla con el terror. En varios escenarios, el entorno es inquietante, desolado y hasta extraño. La cereza de este pastel es que OF maneja un sistema sencillo de niveles, es decir, podrás adquirir habilidades, subir de nivel y hacerte más fuerte para batallar contra varios enemigos. Lo mejor de todo es que este sistema no se siente desbalanceado, ni mucho menos injusto. Es más, puedes ponerlo en modo automático y verás como tus personajes terminan la batalla sin problemas. Eso sí, siempre y cuando tu adversario no sea más fuerte que tú. Y como siempre, lo que nunca falta en los juegos hechos en RPG Maker, los puzles y acertijos. Debo decir que no son tan complicados, pero si no llegas a entender las pistas poéticas que te dan algunos personajes o los detalles bien escondidos, vas a estar perdido por un buen rato. Casi todo en este juego es material para un potencial puzle, ya sea en el mismo lugar donde estás o para más adelante. Ahora que ya conocemos acerca de su creación, jugabilidad y temática general del juego, vamos a indagar dentro de su historia. Una trama que sinceramente te hará dar muchas vueltas por la cantidad de dudas que logra provocar. Antes de comenzar con esta sección, quiero aclarar que todo lo mencionado a continuación es una interpretación personal, en base a mi experiencia con el juego junto con una rápida investigación que hice sobre el título. Así que puede que me confunda en algunas ocasiones o pase por alto algunos detalles. Si alguno de ustedes tiene otro punto de vista, es bienvenido en los comentarios. Manejamos al bateador, un ente con aspecto de humano que se distingue por su vestimenta, la de un jugador de béisbol. Nuestra misión es purificar un lugar bastante extraño que se divide por zonas, empezando desde la zona cero y acabando en un lugar conocido como la habitación o the room en inglés. Cada una de estas zonas tiene un guardián, el cual se encarga de proteger y mantener el orden de su respectiva zona. En la zona cero encontramos al juez, un gato muy enigmático con una apariencia bastante singular. En la zona uno encontramos a Dedan, una criatura malhumorada que constantemente está estresado y enojado. En la zona dos nos encontramos con Jappet, un pájaro que terminó siendo comido por un gato. Eso del gato se los explico más adelante. La zona tres está a cargo de Enoch, o Enoch, no sé cómo se pronuncia, un hombre enorme y gordo. La habitación, o el último nivel, es el lugar más enigmático de todos, porque durante su exploración parece más bien como un viaje a través de los recuerdos de algún otro personaje. Aquí nos encontramos a la reina, quien es la líder de los guardianes y la encargada de enviarlos a esas zonas. Esta es la parte más sencilla de entender. Ahora vamos con lo que se vuelve complicado. Y es tratar de explicar el origen de estos personajes, su verdadera misión y el origen de todo este mundo tan extraño. Desde aquí empezaré a explicar los hechos basado en mi propia experiencia, sumado a lo que llegué a entender del juego. El jugador y el bateador son entidades diferentes. Me refiero a que nosotros, o sea, el jugador, en realidad estamos manejando al bateador. Puede sonar algo ridículo, pero este juego sí que rompe la cuarta pared. Y a decir verdad, lo ha hecho muy bien, porque desde el principio nos da a entender que el bateador no es más que un simple NPC que nosotros controlamos, separando esta conexión entre jugador y protagonista. Esto también lo refuerza Zachary, quien es el único vendedor de este mundo. Y además, la idea se pone un poco más densa cuando consideramos el hecho de que tenemos que escribir un nombre. Pero no para nuestro bateador, sino para nosotros. Lo cual lo vuelve todavía más curioso. Zachary todo el tiempo nos dice que estamos dentro de un videojuego, que todo es lineal y muchas de las cosas que intentamos hacer ya están programadas. Sin embargo, no se vuelve molesto ni tampoco fuera de lugar. Tiene su gracia y razón de ser. Ahora, volvemos con el bateador. La misión de nosotros como jugadores es controlar al bateador en su objetivo de purificar este lugar. Para ello tendremos que resolver acertijos y hacernos cargo de muchos espectros. Al principio, no vamos a tener compañía más que nuestro propio bate. Durante el juego nos vamos a encontrar con tres aros luminescentes, conocidos como Adonis. Estas entidades forman equipo con el bateador para derrotar a los espectros y purificar cada zona. Con esta información planteada, pude sacar ciertas conjeturas. Una de ellas es que el bateador en realidad es como una manifestación física de la purificación. Y estos tres aros podrían ser como sus aureolas, pues la manera en la que se ubican en la batalla nos da una idea de que el bateador es como una entidad divina. O también parecido a un ángel o fanima. Esas esferas con ojos que dentro de sí tenían otra entidad. La actitud del bateador solo me refuerza más esta conjetura, pues él siempre ha sido muy central. No se deja perturbar por distracciones y mantiene su objetivo claro, moviéndose por el mundo de una manera estoica y hasta podría decir que religiosa. Porque la mayoría de veces purifica a los espectros, condenándoles a que sean castigados en la oscuridad. ¿Pero qué hay de los demás personajes? ¿De los guardianes y esos extraños habitantes? Bueno, vamos por partes. Así evitamos la confusión. Todos los guardianes, a excepción del juez, fueron conocidos previamente por Hugo. ¿Y quién demonios es Hugo? Bueno, Hugo es un bebé. Ese bebé es el responsable de crear al bateador y a la reina, los cuales cumplirían el rol de padre y madre para ese infante. Sí, este niño, entre comillas, creó a sus padres. Así que él es padre de ellos y a su vez ellos son padres de él. Volviendo con los guardianes, Hugo conoció a estas entidades mucho antes de que existieran estas zonas. Esto se nos esclarece al final del juego, cuando estamos en la habitación. En este lugar podemos ver que estos guardianes son muy diferentes a como son en sus zonas. Los tres tenían actitudes y formas de pensar generosas, amables y con ganas de ayudar, ver progreso y crear cosas estables. Pero por alguna razón que desconozco, estos guardianes terminaron cayendo en la locura. Fueron perdiendo sus verdaderos ideales con el pasar del tiempo. Cuando todo empezó en orden y paz, las cosas poco a poco se empezaron a fragmentar hasta el punto en el que ellos ignoraban muchos problemas que sucedían en sus zonas. Siendo el principal de ellos la corrupción por parte de los espectros. Por eso es que Jappet, el pájaro, estaba dentro de este gato. El cual se llama Valery, es el hermano del juez. Por si no lo sabían, el juez se llama Pablo. Ahora sí, Valery se comió a Jappet, pero el gato era tan bueno que no fue capaz de masticarlo. Simplemente se lo tragó. Al ser una entidad divina, Jappet no podía ser digerido así nomás. Por lo que tomó posesión del cuerpo del gato. El juez llegó a creer que su hermano estaba volviéndose loco, pero fue peor su sorpresa al descubrir que en realidad sí tenía un pájaro por dentro que se llamaba Jappet y estaba decepcionado de su zona, pero a la vez aceptando su destino, la muerte. Todos estos guardianes cayeron bajo las garras de la corrupción, poco a poco abandonando sus ideales y convirtiéndose en todo lo contrario a lo que alguna vez juraron ser. De esta forma podemos decir que nada es perfecto, pues ellos querían un mundo perfecto y por un tiempo sí lo lograron, pero eso no duró para siempre. Todo lo que sube, siempre baja. Los habitantes que vemos en las zonas son conocidos como los Elsens. No solo humanos, pero tampoco se sabe qué son exactamente. Solo se sabe que son entidades tímidas, neutrales y que normalmente no interfieren mucho en el avance del bateador. Aunque hay unas variaciones de ellos y es que cuando se corrompen se transforman en espectros, o algunos cuando fallecen terminan convirtiéndose en nuestros enemigos. También pueden terminar corruptos. Normalmente se encuentran trabajando en varios lugares, son las criaturas más monótonas que verás dentro del juego. Así que no es como que sean algo muy importante. Los guardianes están a cargo de brindarles trabajo, seguridad y un techo a estas entidades, que con el tiempo empezaron a ser más problemáticos, ocasionando la lenta decadencia de sus guardianes. Ahora que ya se sabe un poco mejor acerca de los personajes en general, voy a proceder a dar unos puntos de vista más puntuales con relación a ciertas cosas que noté en el juego. La reina es la entidad encargada de distribuir a los guardianes en sus zonas, pero exactamente no se sabe si ella produjo los espectros o en primer lugar, si es que le interesa el estado de sus zonas. Ella también es la única personaje capaz de llevar addons junto con el bateador. Sin embargo, algo que sí me pareció bastante curioso, es que los addons de la reina son bastante curiosos, porque su forma es distinta. Al estar todos juntos, da la impresión de que son algún ornamento extraño, o hasta una figura angelical o demoníaca. Aunque el bateador y la reina son como los padres, entre comillas, de Hugo, no se sabe exactamente si la reina es la esposa de el bateador, o es más bien como la contraparte femenina de él. Hasta donde he logrado entender, puede que todo el juego de off en realidad sea producto de Hugo, una entidad sobrenatural que tiene la capacidad para crear entornos y otras criaturas, casi como un dios, por así decirlo. El bateador sería creado por Hugo para eliminarlo todo, pues de alguna forma es consciente de que todo está corrompido y no hay otra manera de acabar con eso, más que con la propia destrucción. Tal vez por eso es que vemos al juez en un afán de acabar con el bateador, cuando está en su momento final, porque Pablo prefiere un lugar desolado antes que estar en la oscuridad y un olvido. También eso podría explicar por qué el bebé simplemente no se defendía en contra de nuestros ataques, y aceptaba más bien su destino, el cual era el olvido. Debo decir que este es el juego más confuso y extraño que me he jugado hasta ahora. Su historia se inclina más a la interpretación de cada persona. Esto lo pude confirmar cuando saqué el final del juez, en donde nuestra perspectiva cambia, y ahora percibimos al bateador como nuestro enemigo. Al final, el juego conserva muchas ambigüedades, como por ejemplo, ¿de dónde salió Hugo en primer lugar? Si él no es un hijo de la concepción entre el bateador y la reina. Eso es algo que no supe cómo resolver. Off, para mí, ha sido una experiencia totalmente diferente. Un juego enigmático, en donde cada paso que das es un acertijo diferente. Todos los personajes son más enigmáticos que el anterior. Un juego que te genera más dudas que respuestas. Algunos dicen que este juego es simplemente el resultado de dejar volar la imaginación sin orden ni control. Pero para mí, es una obra que ha envejecido bien con los años. Si tienen alguna teoría o idea o concepto más acertado que mis conjeturas y opiniones, pueden comentarlo en la caja de comentarios y con gusto les estaré leyendo. Puede que me haya saltado varias cosas, así que les pido perdón por eso. Soy Isan Lee, un random de internet. Y ahora vamos a agradecer a los nuevos miembros. El Bochi, Huevos y Raptor Box. Muchas gracias por apoyarme. Nos vemos en un próximo video. Adiós.